y ustedes lo tienen puesto, pero ustedes lo que van a hacer es el show y como, como lo, 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 ya no, pero tiene que hacerlo más gracioso eso mismo, eh y entonces, mía ay, ya, hoy también que yo me voy entonces se pueden a volar y coger pero ustedes saben, acá, 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 aquí en el trabajo, eh ay, no, no, no no, acá lo hice dentro de la mesa solo es el duartogame no, 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 no yo voy a estar practicando yo voy, no y está, ya está, ya está yo voy a estar yo voy a estar yo voy a estar yo voy a estar porque yo tengo todo, todos los días tengo tengo yo ces piso yo les voy a estar no está bien hay los ok, y llegaron también te llegaron Rafael y dije a mi me incóndo a Rafael me dan a ver si, lo voy a dar si y va a ver siéntelo usted es un mene triste que está maltratado llora llora no, si no, para ver lo hace llorar lo hace llorar y está roto yo lo he visto llorar y ahí cuando llegaron ya llegamos ya llegamos ya llegamos ok te vas te vas te vas y ustedes están contentos empiezan empiezan ok, voy a hacer algo le van a ayudar pero no lo vamos a coger entonces ustedes ahora vamos a empezar el que sepa reggae aquí me ayuda este empieza ya llegamos los payasos que llevamos Pampolín y a los niños hago rey ya llegamos ya llegamos los payasos ya llegamos los payasos y a los niños hago rey ya llegamos los payasos me llamo Pampolín y a los niños a por ahí a él yo no sé yo soy un niño yo soy un chiquito yo soy un chiquito voy a ser rey y por lo tanto el día que estén en los salones este Pampolín está aquí siéntate para qué para que él pueda hacer porque si no de lo contrario no se ve dilo de nuevo dilo ya llegamos chiquito voy a ser rey si pero entonces lo tienes que hacer pero si no te vien tu siempre llorando sigue llorando en algo y ustedes exacto no 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 ok y ya les terminó y entonces viene la otra la otra vas a venir por el frente y tú no abrazas ajá entonces y yo me llamo Pampolín a ver y yo me llamo Pampolín y yo me llamo Pampolín y ustedes Pampolín a ver gracias gracias me llamo Pampolín no aquí está pero no no pampolín no claro yo me llamo Pampolín ¿Aquí algo anda mal? Aquí algo anda mal El payaso que los trajo Pero ustedes siguen, ¿verdad? Me puedo decir, es que hay algo que me voy a decir Ok, el payaso que los trajo No los trajo ella No los asiste para que los trajo Y entonces para su otro trajo Ahora me creen, esto no se llama hogar Ah, no se lo conocen Cualquier bolo Ahora me creen Pero acuérdate que no es rápido Porque eso no es eso, no es rápido Ahora me creen Esto no se llama hogar Esto no se llama hogar Ahí está la madre con golpes y heridas Ahí está la madre con golpes y heridas Pero no quiere hablar Pero no quiere hablar Ahí está la madre con golpes y heridas Pero no quiere hablar Ahí está la madre con golpes y heridas Ahí está la madre con golpes y heridas Ahí está la madre con golpes y heridas Pero no quiere hablar ¿Cómo nos puede explicar? El payaso No te le acerques 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 No te llevo No te le acerques No te le acerques No te le acerques Ah, hombre sin respeto a la violencia sexual, porque ahí es donde empieza el tema. Ah, hombre sin respeto a la violencia sexual. Ah, hombre sin respeto a la violencia sexual. Ok, ahora todos los payasos, ahora viene Ro, los payasos, ok, sí, tienen que ver también. A ver los payasos, la violencia sexual no se debe dolerar. La violencia sexual no se debe dolerar. No importa el género. No importa el género. Ser un niño o una mujer. Ser un niño o una mujer. Entonces otro payaso, levántate y denuncia al agresor. Ustedes echan para atrás y el otro. Levántate y denuncia al agresor. Levántate y denuncia al agresor. Si al solo sospechas que hay abuso infantil. Ahí tenemos un brazo y no se dice que para el... Ya se va a hacer ustedes allá. Sí, no se va a hacer. Oiga, no. Levántate y denuncia al agresor. Si al solo sospechas que hay abuso infantil. No, que hay abuso sexual, si no hay que diga. Levántate y denuncia al agresor. Levántate y denuncia al agresor. Si al solo sospechas que hay abuso sexual. Si al solo sospechas que hay abuso sexual. Si al igual payaso. Y coge el teléfono y marca. Y coge el teléfono y marca. Ponimos a la B. 7, 4, 9, 13, 33. 7, 4, 9, 13, 33. 1, 800. 1, 800. 7, 4, 8, 1. 3, 8, 1. 27, 21. 57, 21. Y lo vuelvo a repetir. Y lo vuelvo a repetir. Y lo vuelvo a repetir. La violencia sexual no se debe tolerar. La violencia sexual no se debe tolerar. Entonces ahí, la señora que está tirada en el piso, que yo no sé quién es, va a ver una señora que está en el piso, todos ustedes ahí se reculan hacia atrás y van y la ponen, vete, tírate, a mí me piso, vete. Porque tú estás ahí ahí, de cuarto que el nene, al lado del nene, y en ocasiones tú no estás acariciado, o sea, rechazándonos como que es tu hijo, exacto, así trito. Entonces ahí ustedes, como ya dijeron que mal, que tienen el teléfono, ahí ponen un teléfono y se lo dan a ella. Se lo dan a ella. O sea, de todo le pese, marca, marca. Y ahí te va el número, siete, 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 tres. Exacto, desde aquí tiene el número, pero aquella tiene que estar por allá. Más, gracias. Dale, siete, cuatro, tres. Tres, tres, uno. Otra vez sí, gana. Uno, ocho, ciento. Qué señor, lo que sea. Tres, ocho, uno. No, y tú no, tú. Tú, tú no quieres. Y uno lo hiciste. ¡Siete, cuatro, tres! ¡Tres, tres, dos, siete! Y vuelca. Y ella, y tú te leo que no. Y ustedes le insisten. ¡Siete, cuatro, tres! ¡Uno, ocho, siete, dos, tres! Y tú, como que no, 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 no. Y al otro, entonces ahí, tú sales por allá. Cuando, cuando sueno, ahí tú sales. Y tú, y tú, y tú, y tú haces. Y con el, y tú. Y ahí vienen los policías. ¿Por qué ya? Y vienen los policías. ¡Por qué ya! Mañana buscamos, se va a ser de la casa derecha. Tienen que ser todo. Vienen dos, vienen dos personas. ¡Van, levántate! 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 Y están aquí. Los policías. Terminaron detrás de allá, que está amenazando, porque está amenazando. ¿Tú mismo? ¿Tú mismo? ¿Tú mismo? ¿Tú mismo? ¿Tú mismo? ¿Tú mismo a las de los de los de? ¿Tienes de la nehmen? ¿Tienes del de los de los de? ¿Sí. ¿Puedo llevar a las de? Ahí, tú, tú eres policía. ¿Y tú tienes de la de? No, ¿estás parado? ¿Tú estás parado así, como que amenazando? O sea, está cerrado. Exacto. ¿Cuál es la esposa? ¿Cuál es la esposa? ¿Cuál es la esposa? Eso es rápido, eso es bien rápido Exacto, pero no señores Ahí es donde se gana, tiene que llevarse con gracia Con gracia, pero en esa parte tú tienes que aprender Pero no, pero te estoy diciendo como uno hace las cosas No es así, no es así Si tú te vas a llevar, exacto, te lo tienes así Tranquilo No, no, no vas a ser juevesa Ok, entonces, no se ha acabado Una vez que yo lo he llevado, los payasos levantan Porque la hija era hacerle reír Entonces ustedes ya están más contentos, más tranquilos Van a hacer una rueda de desmandad Oiganme, van a hacer una rueda de desmandad Entonces van a ayudar a los niños y a las mujeres Le dañan... Espérate, espérate, acá, 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 acá Todos se confunden en alegría Todos en cuanto lo llevaron La alegría Todos se confunden en alegría Hacen una rueda de desmandad La madre abraza al hijo y todo es felicidad Y ustedes... Nooo... Y ustedes son pagados Si estuvieran escuchando... No, ni así, mira, sería... Mira, no, sería... Sería esto... No... y hacen esto y que pasa y entonces ahí se ve la risa se tiran así a la mano entonces ahí cuando lo tienen así hacen toda la rueda van con el coro se sueltan y empiezan porque terminan con el coro y si a todos les impactó porque debe ser el portavoz y así como nosotros levántate y denuncia la violencia sexual no se puede tolerar no se puede tolerar no se puede tolerar no se pueden tolerar no se puede tolerar para prevenir la violencia sexual para prevenir la violencia sexual porque no se puede tolerar no se puede tolerar ¡Eso ya es! ¡Eso ya es! ¡Eso ya es! ¡Eso ya es!